Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030. Este espacio que ya va en su segundo año en el aire, hoy con un programa especial, con el doctor Jorge Neira conduciéndolo, con una invitada especial que es la directora ejecutiva de CADIEM y Miguel Seche, por temas personales, hoy no va a estar con nosotros y nos va a estar acompañando. Así que Jorge, te doy la bienvenida y te haces de cargo del audio. ¿Cómo te va? Hola, Horacio. Muchas gracias por la presentación. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión. Bueno, vos sabés que este es un ciclo donde la idea es tratar de que la gente pueda llegar a entender cómo son las problemáticas de cada sector relacionado con salud y con las políticas públicas. Y me parece que sería muy importante, Victoria, la enorme capacidad que tenés y tu conocimiento, que nos hagas un resumen para la audiencia de qué significa CADIEM, a quién representa, la representatividad que tienen las empresas argentinas, nacionales y las internacionales, pero sobre todo las nacionales. Me parece que serían las actividades que desarrollan. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente y te damos la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias especialmente a Jorge. Realmente, Jorge, más allá de la capacidad que todos ustedes conocen, es un amigo de la casa de hace años de CADIEM, antes que yo empezara a trabajar. De hecho, me lo presentó como un amigo, ¿no? Jorge Jordana, en su momento, que fue uno de los fundadores de CADIEM. Una de las cosas que nos encanta de Jorge es su entusiasmo, su pasión y su intención de que siempre se pueda mejorar el sistema de salud, lo cual compartimos. Me parecía que esta introducción era importante y agradecer un programa que justamente esté buscando todo esto. Bueno, dicho esto, como dicen los abogados, que siempre empiezan diciendo dicho esto, vamos a compartir un poquitito qué es CADIEM. Todas las cámaras tenemos el defecto de tener siglas, lo cual hace muy poco entendible al grueso de la gente quiénes somos. Si uno pudiera resumirlo, es la cámara que representa la industria de la tecnología médica, lo cual para muchos tampoco es clarísimo. Si vamos a las siglas, es cámara argentina de insumos, implantes y equipamiento médico. Ahí ya vamos acercando un poquitito más la claridad de quiénes somos. Ahora, si vamos adentro de los productos, vamos desde un guante, una aguja, una cama, pasando por todos los implantes que se les pueda ocurrir, traumatológicos, neurológicos, todo lo que tiene que ver también con equipamientos, desde equipos chicos hasta un gran tomógrafo. Y bueno, todo lo que es diagnóstico in vitro también, y lo que está ahora más en boga y cada vez va a estar más que tiene que ver con el soft, todo lo que se llama fuera soft as a medical device, que en realidad es el soft aplicado a la salud. Está también dentro de nuestra categoría. A veces nos gusta describirnos, más allá de los productos, por qué significamos. Decimos, nuestro sector hace que el sistema de salud funcione, porque en realidad uno podría tener todos los medicamentos que necesitaran, todas las vacunas que uno quisiera, pero si no tenés una aguja no la podés aplicar. Si no tenés una cama, si no tenés un guante, no lo podés hacer de una manera profesional. Si no tenés equipos de diagnóstico, no vas a estar aplicando bien lo que debieras aplicar. Entonces estamos muy orgullosos, si uno hablara, no vamos a hablar de números acá, pero si uno hablara de todo lo que es salud, quizás en valores, como muchas veces le gusta a la gente describir los sectores, somos menos del 10% en valores, pero la verdad que somos críticos y sensibles para que la cosa funcione. O sea, si nosotros, por la negativa, no funcionaría el sistema de salud. No sé si fui clara, pero quiero ser así un poco didáctica, ¿no? Sí, me parece perfecto. De hecho, estaba pensando cuando vos decías que uno no se da cuenta de todo lo que utiliza, que tiene que ver con los insumos, digamos, ¿no? Porque como vos decís, los medicamentos que tiene también su cámara, tanto la Cámara Nacional como la Cámara Internacional, están claros y todo el mundo los identifica, pero los insumos son todos, son todos los que uno utiliza, digamos, para hacer el desarrollo de salud, y básicamente son insumos muchas veces básicos y necesarios, que si no están, es un problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablando un poco de CADIEM, ya que mencionabas las cámaras, las cámaras de especialidades medicinales. En el caso nuestro, somos la Cámara referente, pero después vamos a decir por qué, porque todo el mundo puede decir soy referente, ¿no? Decimos que somos referente, por un lado, porque somos representativos, más allá que representamos en lo que es el sector, el 80% del sector, si uno dijera, digamos en valores. Lo interesante de nuestra representatividad es que adentro hay empresas que tienen que ver con todos estos subsegmentos que hablábamos, de equipamientos, de insumos, de implantes, diagnóstico in vitro, soft, o sea, es el amplio espectro de lo que es la tecnología médica. Y también representamos, como no lo hacen en otros sectores, tanto a la industria nacional como a la industria de afuera. O sea, nosotros tenemos empresas grandes, empresas multinacionales que pesan en el mundo muchísimo, y empresas PYME, el 80% son PYMEs. Tenemos también empresas productoras, de hecho, tenemos muy importantes empresas productoras, y hasta exportadoras, hay una de ellas que exporta a más de 70 países, incluyendo Alemania y Estados Unidos, que uno diría, ¿cómo Alemania, no? Que es el mundo de la precisión. Pero bueno, este sector tiene tantos nichos que se puede dar esa convivencia. Y después también en cuanto al perfil, como decíamos recién, hay empresas que son filiales de multinacionales que producen en otro lado del mundo. Hay empresas que son locales y producen. Hay empresas que importan, importan, quizás importan y distribuyen productos de otras empresas que no están en el país, pero también algunos de los de acá. Hay una interesante convivencia, ¿no? Convivencia en la diversidad, que rompe un poco con esos prejuicios que se dicen qué difícil poder trabajar con cosas tan diferentes. La verdad que siempre hay necesidades y objetivos comunes, y en definitiva es el paciente, ¿no? El foco y el centro de la salud. Así que es posible, la verdad que somos orgullosos. Por eso somos representativos desde ese lado, no hay ninguna otra cámara que represente a todos. Y además por nuestra historia, que tenemos más de 35 años, somos una cámara referente. Y no solo por la cantidad de años, sino el perfil de la cámara siempre fue, por un lado participativo, y ahí voy a explicar por qué participativo, y por otro lado colaborativo. Nosotros siempre nos vinculamos con todos los organismos, con las asociaciones, justamente con Jorge, hacemos cosas en conjunto, con los financiadores, la verdad, con los organismos públicos, en las mesas sectoriales, etc. Con ANMAT de toda la vida. Entonces tenemos ese perfil colaborativo. Y participativo, recién decía Jorge que explicáramos un poquitito cómo funcionamos, nosotros funcionamos en, son más de 130 empresas, lo cual es un número muy interesante, y creciendo, estamos creciendo. Y trabajamos, la verdad que como empleados de la cámara somos tres, nada más, pero trabajamos en comisiones, tenemos siete comisiones que la conforman colaboradores de las distintas empresas. Y tanto en la comisión directiva como en las comisiones nos aseguramos que están representados todos estos perfiles que decíamos, que haya gente de las nacionales, de las multinacionales, de los tres segmentos, exportadoras, importadoras, y eso hace que se nutran las necesidades de todos. Por eso también somos referente, porque en realidad podemos hablar de distintas necesidades comunes y necesidades particulares. Sí, realmente una de las cosas que yo te quería comentar es que uno nota esa sensación de que se respira un aire de confianza, de respeto entre todos, las veces que hemos hecho alguna actividad. La verdad que son actividades muy interesantes, muy participativas, como vos bien decís, y me parece que son un ejemplo de diálogo, ¿no? Así que en ese sentido creo que es un buen ámbito. Yo estaba pensando, cuando vos hablabas del tema de los soft, ahora se viene todo un tema que es la tecnología de la información, digamos, ¿no? Y lo que significa la inteligencia artificial, digamos, porque no te olvides que ahora es lo que uno pretendería en un futuro demasiado lejano, las historias clínicas con inteligencia artificial que te orientaron hacia la búsqueda del diagnóstico y te facilitaran la conexión de los datos, las indicaciones médicas hechas con inteligencia artificial para que no haya errores en la administración o errores de incompatibilidades entre medicamentos. A mí parece que la inteligencia artificial es algo que está explotando y que en algún momento va a ser casi de todos los días, pero hasta que sea de todos los días se necesita un gran trabajo, digamos, entre los profesionales de la salud que tienen que saber qué es lo que tienen que buscar y los técnicos de la informática, los profesionales de la informática que le permitan, digamos, a esa pregunta que hacen encontrar la respuesta correcta, porque si el algoritmo está mal armado, la respuesta no es la que se necesita y eso puede ser problemático para el paciente. ¿Ustedes van a encarar el tema de la inteligencia artificial en el tema de soft? ¿Cómo ves ese tema? ¿Van a incorporar? ¿Cómo se van a vincular con la tecnología de la información? Sí, sí, totalmente. Nosotros, de hecho, el último trimestre del año pasado ya conformamos una comisión, yo en realidad no nombré las comisiones, pero la última, la más nuevita, se llama Futuro Digital, que en realidad el futuro ya llegó, pero la Comisión Futuro Digital, que más allá de tener las características estas que tienen otras, que trabajamos siempre en conjunto con los organismos e instituciones que tienen que ver con el tema, ya empezamos a abordar temáticas, lo conforman miembros de empresas que tienen ya productos, ya sea acá o afuera, y también gente afuera. El año pasado íbamos a hacer un workshop, después íbamos a hacer un evento que al final no lo hicimos porque venía el Mundial y no tenía sentido, la verdad, entre el fin de año y el Mundial no tenía sentido, pero a partir de eso habíamos logrado tener disertantes muy, muy, muy interesantes, desde, bueno, Amazon, Globant, bueno, quedamos, a partir de ese evento quedamos unidos, hoy por hoy, hoy por hoy la idea es trabajar juntos, y más allá de trabajar juntos con los que pueden ser proveedores, en algún momento, bueno, también nos llamaron desde el Ministerio de Salud como para trabajar, trabajamos el proyecto que tenía que ver con la teleconsulta, estamos muy activamente, bueno, uno de los miembros, justo hoy me dijo, sí o sí nos tenemos que juntar la semana que viene para activar fuertemente esto, y va a ser, yo creo, una de las comisiones, de hecho, cuando nos pidieron del Ministerio de Salud que trabajáramos en este proyecto, nosotros vimos que no era una única comisión nuestra la que iba a tener que aportar, sino que era transversal, y en ese momento fue un trabajo ad hoc que hicimos con la de regulatorio, con la de acceso, con la, no teníamos de IT, pero sí juntamos gente de tecnología e información de todas las empresas. La verdad que, como es transversal, va a ser justamente un trabajo en equipo nuestro, e invitando a todos los que siempre nos gusta trabajar juntos, como ustedes, como la gente también, como el Ministerio, pero, y ayudar, también ayudar a, a veces llama la atención, en ese momento cuando estábamos haciendo ese proyecto, le preguntamos, ¿ustedes esto lo vieron con tal área del Ministerio de Salud, y este era otro área? No, no lo vimos. Lo charlaron con la gente al MAC, no, todavía no, bueno, ¿quieren que nosotros los comuniquemos? O sea, la verdad que hacia ahí tenemos que ir, bueno, nosotros estamos en salud, si lo empezamos a hacer en salud, es bienvenido, pero la verdad que es lo que hay que hacer en el país, es la única manera. Sí, obvio. ¿No? Cuando ustedes, yo he escuchado otros programas de ustedes que hablan de consenso, son esas palabras que a veces lamentablemente después se ponen de moda, y todo el mundo le encanta hablar de consenso, pero el consenso tiene que ser un hecho, no un discurso, ¿no? Tal cual, sí, sí, es así como vos decís, nosotros hicimos en la academia, yo particularmente estuve involucrado en cuatro o cinco consensos médicos con muchas sociedades científicas, con diez, veinte, treinta sociedades científicas, y al principio parece difícil y después es un placer porque la gente empieza a darse cuenta de la importancia de tener una comunicación común, digamos, ¿no? De tener conceptos comunes, de poder compartir la cosa. Borges decía que el lenguaje es una memoria compartida, y si vos no compartís los términos, bueno, no podés comunicarte, ¿no? Y a mí me parece que este es el punto, como vos decís, y ustedes son una buena estructura en ese sentido porque son una entidad no gubernamental. Nosotros creemos mucho en la participación de las entidades no gubernamentales con el gobierno, porque la ventaja de la organización no gubernamental como ustedes, como nosotros en la academia, como nosotros en Fundación Trauma, es que en realidad podemos llevar a la práctica cosas que al Estado le cuesta mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y además tenemos mucho más conocimiento de la red, digamos, de la implementación de las cosas. Nosotros participamos con el Ministerio en dos manuales, uno de seguridad de pacientes y uno de propuesta para hacer un registro de eventos adversos, cosa que parece una cosa simple, pero es muy importante porque eso permite, además de ayudar al médico, digamos, a saber qué es lo esperable que le puede pasar cuando usa algo. Y para eso hay que hacer bases de datos. Y ustedes, con toda la estructura que tienen y la tecnología, me parece que lo que tienen que hacer es facilitar, digamos, el desarrollo de bases de datos en los distintos ámbitos, ¿no? No sé vos qué opinás de este tema, pero yo creo que los datos, no solamente los datos propios, sino cómo uno puede hacer datos en red y compartir datos. ¿Cómo ves este tema vos, Fidelitoria? Ese tema, desde mi lado y desde el lado de la cámara, lo vemos como una gran oportunidad y que justamente hay que hacerlo en conjunto. Lo hablamos también con el Ministerio de Salud, con todo esto de la teleconsulta. Y cuando vos nombrabas la inteligencia artificial, todos estos avances, que además tienen una velocidad impresionante, es bueno trabajarlos juntos porque hay que encarrearlo bien desde el principio, ¿no? Porque si no puede hacer, si se hace mal, puede, como vos decías recién, es peligroso, ¿no? Tiene que ir por la Panamericana, no por la colectora. Entonces ahí las reglamentaciones son muy importantes para que no se descarríe la cosa. Ustedes tienen todo el know-how médico. Nosotros tenemos también el know-how desde el punto de vista de las tecnologías y además las bases de datos, las compañías. El tema que vos decís, efectos adversos, es clave para las compañías. O sea, contrario a lo que a veces se piensa, es algo que es muy importante porque eso alimenta a la investigación y desarrollo. O sea, para desarrollar algo, la experiencia de lo aplicado es clave. Es una materia prima muy importante. Pero bueno, de vuelta, es como que esto de trabajar juntos ayuda porque si no, para una parte sola es demasiado trabajo, ¿no? A nosotros nos parece muy importante esto, bueno, a base de datos. Nosotros tenemos un gran, grave problema acá en Argentina que no hay datos. O sea, no hay datos, o sea, o están mal clasificados, archivados. Si se pudiera utilizar eso, ayudaría a la salud y ayudaría a la eficiencia. A veces se habla también de, seguramente lo vamos a tocar el tema después, de los costos del sistema de salud. Pero las cosas desorganizadas siempre son más costosas que las cosas organizadas. Así que, tal cual, es como decías, es el costo de la ineficiencia, ¿no? La ineficiencia por no saber, la ineficiencia por no poder programar, la ineficiencia porque los datos que vos tenés no coinciden con la realidad. Y me parece que, bueno, también hay gente que no le interesa que los datos coincidan con la realidad porque tiene una realidad que no pueden presentar, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que, como bien decís, es el futuro, y yo creo que también la concertación, la concertación de políticas de salud entre los distintos partidos también sería un avance que sería bueno para todos, ¿no? Por eso que yo creo que las organizaciones no gubernamentales juegan un rol muy especial y siempre se habla de la participación público-privada, ¿no? Pero no sé si todo el mundo entiende la importancia que tiene, ¿no? No sé vos qué opinás, pero a mí me parece que la participación pública-privada es esencial para el desarrollo, ¿no? Es clave, para mí es clave. Experiencias de países que lo hacen demuestran, no hace falta, no es un libro escrito sino que es una realidad, y en las mínimas experiencias que uno ha podido tener, es muy importante. Nosotros siempre rescatamos, por ejemplo, con el Ministerio antes de producción, en el gobierno anterior, en el gobierno actual, el Ministerio de Desarrollo Productivo. En el anterior se crearon unas, se llamaban mesas sectoriales. Entonces ellos lo que hacían era recabar las necesidades a nosotros, las cámaras, y después de alguna manera articularlo y buscar a los distintos eslabones que hacían a la resolución de ese problema. Nosotros internamente siempre lo trabajamos problemática y propuesta, que siempre ayuda. Cuando cambió el gobierno uno decía, uy, ahora, y vos sabés que se continuó. Entonces para mí esa es una excelente experiencia, quizás porque a veces uno dice que estaba trabajado, como si uno dijera, por los niveles intermedios, ¿no? Donde no está complicado por temas de celos políticas, etcétera. Pero hubo una continuidad y un profesionalismo, incluso cuando ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo pasó el de Economía también, ¿no? Mi marido cada vez que lee que hay un cambio me dice, uy, tenés que empezar de vuelta los contactos. Pero bueno, la verdad es que pudimos seguir trabajando. Entonces yo digo, eso se puede hacer, es real que se puede hacer. Eso es público-privado, trabajamos todas las cámaras, incluso nosotros, cámaras donde a veces hay empresas competidoras, trabajamos en conjunto para una marca sectorial para exportar. O sea, la verdad es que yo creo firmemente. Además, lo público, el Estado lo que debe es asegurarse de garantizar el derecho de la salud, de que sea sostenible, etcétera, pero no se le puede pedir que sepa de todo. Entonces ahí es el rol nuestro en colaborar. Ni que sepa de todo ni que tenga de todo, ¿no? Acá me parece, nosotros siempre insistimos que el Estado debería ser traccionado por la seguridad social, para que la seguridad social pudiera compartir con el Estado algunas cosas en cuanto a la atención de la salud y en cuanto a algunas retribuciones de cosas que hacen los hospitales con los afiliados. Es decir, hay opciones que se pueden trabajar con el hospital público, pero no este hospital público que tenemos ahora, sino un hospital público renovado, como vos decís, ¿no? Renovado, con gestión adecuada y con un adecuado trabajo, digamos, en base a... Y sobre todo que uno puede sacar los presupuestos en base a la gestión y en base a los datos. Yo creo que los datos son algo... Yo tuve la oportunidad de participar en un taller de la Academia del Reino Unido. Me invitaron... Bueno, hicimos un reporte y... Yo, digamos, tuve, digamos, dos talleres donde nosotros enfatizamos dos cosas. Una es la preparación en tiempo de normalidad para las situaciones de víctima múltiple. O sea, ¿cómo preparás vos el hospital para futuros aumentos de la demanda? No hacerlo en el momento que la tenés, sino que vos puedas ahora decir, bueno, yo voy a destinar estas cosas para si tengo un aumento de la demanda. Y la otra es el tema de información. La obligatoriedad de los registros, de los registros en todos lados, porque no hay gestión en salud si no tiene datos. Totalmente. Hay buenas experiencias. Bueno, vos conocés que hay sanatorios, incluso hospitales, que el Garraham hizo un muy buen trabajo en su momento. Sí, claro. El hospital italiano también. Lo que, de vuelta, lo que hay es que... Ahí el rol del Estado es que haya como un único criterio, ¿no? Porque si... Claro, el rol del Estado es la regulación. Se pone de moda, cada uno lo hace según su librito, y ahí después no son consistentes. Entonces, la regulación, el establecer ciertos parámetros y el resto, tiene que ser. Pero es clave. Los datos son claves. O sea, y más en un país tan grande como el nuestro, ¿no? Y hay una historia clínica que vos estés en la quiaca y que puedan saber qué te hicieron antes. Entonces, incluso facilita, hasta reduce costos. Porque a veces se puede en ese momento saber esa persona que ha tenido, se le puede hacer un diagnóstico más focalizado, sin necesidad de decirle, tenés que ir a Buenos Aires. Todo lo que implica del costo del traslado, del costo de estadía y el costo emocional para la persona y la familia. Pero más allá de eso, el costo. Yo prefiero, la verdad, ahorrar en transporte y en hotel y, en cambio, hacerle un buen diagnóstico, darle una medicación de calidad. O sea, esas son las cosas que hay que romper, romper esos paradigmas, ¿no? Y los datos para eso ayudan mucho la información. Viste que siempre se dice que a la gente no hay que darle pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Ahora, si la gente no tiene caña, vos, por más que le enseñen a pescar, no vas a poder sacar ningún pescado. Entonces, esto nos pasa porque una de las cosas que yo insisto en mis reuniones internacionales es que yo tengo reuniones con grupos muy grandes, digamos, que hacen el famoso advocacy, ¿no? De lo que hay que hacer. Pero si vos vas al África y le decís lo que hay que hacer, pero no le das instrumentos para que los hagan, ¿cómo vas a modificar las cosas en el África? Si el África no tiene posibilidad de tener datos, ¿por qué no le mejoramos el acceso al dato a través de tecnologías fáciles? Tecnologías fáciles, tecnologías accesibles. Y a mí me parece que esa es la base, porque si no va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Fíjate vos, lo interesante es lo del terremoto de Haití. Cuando fue el terremoto de Haití, se murieron 300.000 personas. Nadie sabía si murieron 300.000, 500.000, porque nadie sabía cuántos haitianos había. Y se gastaron infinidad de dólares y de euros en ayuda internacional. Se hizo un hotel cinco estrellas en el aeropuerto y si vos vas a Haití hoy, están en las mismas condiciones que estaban antes del terremoto. O sea que toda esa ayuda a la gente no le llega. Entonces, por eso digo que me parece que estas estructuras como la de ustedes son las facilitadoras, digamos, entre las necesidades de la gente y el Estado que debe ser regulador, ¿no? Totalmente. Así que a mí me parece que esto es una, es una, digamos, un beneficio para todos poder trabajar en este sentido. Yo creo que si pudiéramos avanzar, digamos, porque todos tenemos criterios comunes que seguramente son fáciles de acceder y estos consensos se pueden hacer con facilidad. Y después el tema de la implementación. Me parece que la implementación tiene que mostrar que las cosas son posibles y empezar a mostrar algunos resultados en el corto plazo. Porque si no, la gente dice sí, sí, pero no pasa nada. No sé vos cómo lo ves eso. Yo creo que el corto plazismo es algo que si vos no mostrás los resultados, la gente no se termina de convencer. Totalmente, totalmente. A veces cuando se habla, y tanto se ha hablado de los costos y el análisis de costos, nosotros ya el año pasado decíamos tenemos que acercarnos y empezar a ser pilotos para que no solo los documentos que hablen, bueno, el famoso tema de la medicina basada en valor, que es real. Que es real. A veces suena algo, o le puede sonar, o alguien lo puede tildar de marquetinero. Para que se deje de pasar eso, decir, bueno, agarremos un hospital que tenga datos o colaboremos con ese hospital para que desarrolle la parte de informática y de datos, ahí hagamos prueba piloto y vamos a tener la prueba de los resultados y no en la teoría y en un papel ni a veces que uno lo tiene de otros lugares pero dicen, ah, bueno, pero eso es en España, eso es en Inglaterra, eso es en Estados Unidos. No. Información local que demuestre estos aportes a la salud. Yo coincido con vos. Corto plazo y no a todo. Estoy haciendo pilotos. Tal cual. Después vas a otro hospital o vas al estado y le decís, mira, hicimos esto en tal lado, tal cosa, tal cosa. Y bueno, además es mucho más... accesible desde el punto de vista económico, ¿no? Los modelos virtuosos. En Victoria, vamos a un corte que tenemos que hacer la tanda y nos volvemos a juntar con el mismo link. Bueno, excelente. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Saludos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Mirá Respirá Disfrutá su gastronomía Despejate Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba ecomedios Bueno, podemos continuar después de este corte con un programa realmente muy, muy interesante, Jorge. Así que te dejo la palabra con Victoria porque realmente se está transmitiendo con mucha claridad y con un lenguaje muy, muy, muy rico. Así que no hablo más y sigan ustedes. Victoria, mostrar modelos virtuosos. Mostrar, además, digamos, hacer programas de menos a más, ¿no? Como vos decís, no empezar con el todo sino empezar con las pequeñas cosas, pero sí, lo que uno tiene que tener claro es el objetivo, ¿no? El objetivo final porque tiene que formar parte de un programa de consenso donde todos apuntemos para el mismo lado pero que empecemos con las pequeñas cosas. Por eso yo creo que el dato, el acceso rápido al dato, el acceso fácil al dato a través del celular, a través de... Viste que hoy el tema del dato es una cosa de fácil y cuando vos entras a Netflix, Netflix te dice porque usted vio tal cosa le recomendamos tal cosa. O sea que eso está en todas partes y hay toda una cosa que se llaman los usables, los wearables que tiene que ver con el lente, con el celular, con el reloj y te van a decir qué temperatura tenés y qué frecuencia cardíaca tenés simplemente mirándote la foto. La radiología ni hablar, la radiología hoy, digamos, bueno, vos lo sabés mejor que yo, digamos, lo que significa el impacto de la informatización de la radiología, ¿no? Totalmente. A mí me parece que todas esas cosas son beneficiosas y como vos decís acotan algunas necesidades de la gente, el hecho de no tener que viajar, el hecho de poder mostrar la imagen a través de la teleconsulta, yo creo que esas cosas son cosas buenas, digamos, que hacen a la calidad de la prestación y esto significa trabajar en red, pero para trabajar en red hay que consensuar muchas cosas, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, definitivamente hay que consensuar muchas cosas, este, creo que va a ser, como vos decías hace un rato, un arduo trabajo que tenemos que empujar nosotros de abajo para arriba, eh, la verdad que se está hablando de consenso, creo que algunos genuinamente, digamos, la política, ¿no? Pretenden un consenso, pero nosotros, cada uno, en nuestro métier, en nuestro sector, vamos a tener que empujarlo y llevarlo como, como masticado, ¿no? Rumiado y masticado, obviamente, después pueden haber limitaciones de la implementación por temas políticos, pero si ya viene consensuado desde distintos, los distintos eslabones o stakeholders, ¿no? Como se le llama, ayuda, ayuda, yo creo que, que sí, tenemos que ponernos las pilas en esto, os hablabas al principio del bien común, el bien común siempre tuvo muy en cuenta las asociaciones intermedias, ¿no? Como con un rol, con un rol clave para trabajar y elevar, ¿no? Las propuestas. Y además, uno tiene la sensación que, como bien dice su nombre, estas entidades intermedias intermedian entre la gente y el Estado, digamos, o sea, que están más cerca de la gente porque la gente participa muchas veces de estas entidades intermedias, ¿no? Y yo creo que este tema de conocer, digamos, el sector, de saber cómo trabajar facilita la acción, facilita la acción y sobre todo la confianza, digamos, de la intermediación, ¿no? Que la poste está intermediario y un representante tuyo, digamos, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Victoria, un tema que, bueno, que ya habíamos hablado varias veces es el tema económico en cuanto a la situación económica del país, la alta inflación, la dificultad de importación por las divisas. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando mucho en este aspecto y creo que hicieron un trabajo interesantísimo para facilitar, para facilitar. ¿Cómo ves el tema y el futuro, digamos? ¿Va a haber faltante de algo? Porque, viste a la gente lo que se preocupa. El otro día salió un artículo en el diario que las empresas de aviación decían que no se podían, no podían asegurar la seguridad total de los vuelos. ¿Cuál es una cosa compleja? Porque vos decís, entonces, no vuelo más, por la duda. Me parece que hay como una cosa de siempre que aparece la teoría conspirativa que no se va a poder nada y qué sé yo. ¿Cómo ves el tema y, digamos, cómo están avanzando en ese aspecto? Ese fue, la verdad que es un tema clave, es un tema que ya se veía venir de hace rato por la situación económica del país. Recordemos, y hablando desde el sector nuestro, nuestro sector, y no es solo en Argentina, es un sector que tiene entre el 70, más del 70% de productos o materias primas importadas. Nosotros, en el 2017, hicimos un análisis sectorial porque no hay, así como en otros sectores hay mucha información acá por lo complejo que son, desde una aguja hasta un tomógrafo, no hay de esas empresas que pasan información sistemática, así que hicimos un estudio, vale la pena que diga con quiénes, porque lo elaboraron muy bien, no es por pasar un chivo la gente de Colatina, muy buen trabajo que trabajamos cabeza a cabeza también para ayudarlos, que se hizo un trabajo que tenía que ver el análisis del sector en el mundo y el análisis en Argentina. Eso fue en el 2017, ahora estamos actualizando los datos para Argentina, o sea, no tiene sentido para el mundo, pero sí lo queríamos hacer para el mundo para mostrar que la estructura del sector es muy similar, es muy dependiente de la importación por dos ejes, un eje es la altísima tecnología, la altísima tecnología no se puede tener en plantas en todos los países del mundo, de hecho, incluso los que tienen la tecnología patentada no tienen fábricas en todas sus filiales, la tienen en una o dos y sabemos que en tecnología Alemania, Estados Unidos son las que más lo tienen, por otro lado los insumos, la masa crítica hace que mucho venga de China, entonces no es un modelo que uno pudiera aunque quisiera escapar desarrollando producción nacional e importación porque bueno, como contaba al principio hay una empresa argentina que exporta algunas cosas a Alemania y a Estados Unidos entonces somos muy dependientes de la importación lo cual esto es un tema la veíamos lo hemos sufrido la verdad que ahí sigue existiendo esta limitación las famosas iras que las canones de todo el mundo porque aparecen en el diario y atrasan las cosas retrasan nosotros desde el principio trabajamos para la excepción del sector avanzamos con el Ministerio de Salud que siempre es nuestro colaborador porque vamos hacia el mismo lado y de hecho el 70% de salud la da el Estado así que es algo que le importa al Ministerio de Salud lo estructural no lo pudimos lograr pero si logramos un gran apoyo desde el lado de vuelta Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Productivo pero es un trabajo de vuelta es ineficiente o sea llenamos nuestros asociados y también otras empresas porque si nos llama cualquier empresa nosotros también se lo damos porque salud salud nos llenan una planilla nosotros mandamos la planilla y entonces ahí destraban la verdad que es una ayuda enorme pero es ineficiente o sea la verdad que debía ser un sector de vuelta como yo decía es menos del 10% del total de salud ni que hablar del total de lo que es comercio exterior es crítico es sensible y yo no dijera con un altísimo impacto en la salud y en lo sensible y no tan alto impacto en las divisas o sea que debería ser más sencillo hoy por hoy la verdad que lo tenemos resuelto con esto con gran apoyo de la gente del ministerio de salud pero hay algunos de ellos que por whatsapp el fin de semana me dicen cualquier cosa avísennos mucha ayuda pero ineficiente de vuelta digo para ellos o sea que por ahí tienen que estar pensando en cosas más importantes este debía ser algo y vamos a ir a la carga nuevamente para ver si lo podemos hacer de manera estructural porque uno mira el país lo que ahora sí más macro lo que tenemos que pagar al FMI la sequía que yo estrago no va a ser la cosecha no va a ser la cosecha que pensamos o sea que lo que pudieran tener proyectado como ingresos para la cosecha no va a entrar el 100% entonces es todo un tema y acá la dilación bueno vos nombrabas algo que también es importante como la seguridad de los aviones pero bueno uno puede decir una pieza del auto a todos nos ha pasado llevamos el auto y no te lo pueden arreglar porque no hay piezas está bien es importante pero acá si estamos hablando de algo de vida o muerte o sea un día un día es importante más allá de los costos que encarecen también la salud porque estar uno dos días tres días en aduana que se atrasen los embarques el costo es altísimo que quien lo paga o lo paga la empresa pero al principio yo les contaba el 80% son pymes eso implica la caída de la rentabilidad y de repente empezar a achicarse y echar gente o sea o si no se traslada a la salud al producto de salud entonces creo que costo-beneficio habría que revisar hoy por hoy lo tenemos como tácticamente manejado pero debiera haber algo más estructural y cómo piensan los precios futuros porque uno dice cómo piensas un precio futuro con esta inflación que nunca se sabe que seguramente ahora están diciendo que la inflación de este año va a ser de 133% ya no sé cómo pueden hacer con los cuatro meses con las cuatro semanas de enero o las cuatro las ocho semanas de enero y febrero sacar estas proyecciones pero yo me imagino que no debe ser fácil el tema de planear financiaciones es muy difícil y bueno generalmente para negativo porque siempre la inflación últimamente ha sido más de la que uno proyecta no pasa que se van para atrás o sea no bueno ahora bajó no todo sube es muy difícil además además los lead times los lead times estos desde que uno pone la orden de compra hasta que llega acá pueden pasar estamos hablando de China o sea un insumo no lo vas a traer por avión carísimo viene en barco tardan los proveedores de afuera lamentablemente ya dicen mira no no es que desconfiamos de vos empresa desconfiamos de tu país si me vas a pagar no me vas a pagar cuánto me vas a pagar o sea es es muy difícil planificar es muy difícil planificar y y cómo ves el futuro digamos cómo qué están haciendo cómo ves cómo seguimos digamos cómo seguimos en ese sentido porque digamos habría que ver cómo uno va previendo si va a haber faltas de algún insumo cómo lo ves falta de un insumo siempre es algo que todos hacen el esfuerzo lo malo es que ya se están cansando los de afuera eso es lo que digo ¿no? los proveedores de afuera y estamos hablando de los proveedores de afuera de materia prima o sea que tampoco podríamos hacerlo acá ni aunque quisiéramos es difícil siempre en salud todo el mundo trata de de bueno de brindarlo y después veremos pero eso tiene su costo hablando del costo financiero o sea por ejemplo vamos a algo más concreto cuando se habla del quiebre de la cadena que bueno ustedes como médicos también lo sufren muchísimo el quiebre de la cadena con obras sociales como PAM y Yoma hemos tenido deudas bueno hemos tenido nuestras empresas han tenido deudas de 2017 2018 está más que licuado o sea seguís entregando porque no podés dejar de entregar pero la verdad que es complicado es difícil pensar qué podría estar faltando pero sería un escenario que no habría que no habría que dejar de tenerlo en cuenta y tratar de ser como vos decías recién con respecto prever tener el plan antes que pase ¿no? claro por eso por eso por eso por eso yo decía la ayuda es grande y por hoy estamos moviendo podemos importar porque nos ayudan pero siempre es con reclamo y respuesta tendría que ser algo más preventivo porque si vos tenés una cardiopatía de alto riesgo no podés esperar un día o sea un día puede ser muerte o sea son las cosas que y creo que ahí sí tenemos que ejercitar este trabajo público-privado para evitar que pase ¿no? Sí porque vos fijate que de alguna manera yo creo que si uno optimizar lo que tiene porque muchas veces pasa también que en este gasto que se hace a veces el gasto queda como como ¿cómo te puedo decir? como enrarecido por una serie de cosas que se podrían limpiar de tal manera que vos pudieras optimizar el gasto ¿no? y decir bueno en situaciones es como cuando vos estás en tu casa ¿no? o decir bueno yo compro todo lo a veces lo mismo o si estoy en situación de carencia priorizo lo que voy a comprar ¿no? de tal manera que la gente tenga acceso a la mejor calidad de lo que le pueda comprar pero con menos plata exactamente y esto tiene que ver también con el dato porque de alguna manera cuando vos tenés el dato decís bueno mira nosotros consumimos esto igual que el tema de las compras ¿viste? la compra centralizada es siempre de hecho es que siempre se dice que tanto los insumos médicos como los medicamentos crecen más que la inflación digamos el costo en insumos no sé vos cómo lo ves quizás sería interesante que vos lo comentaras pero desde el sector salud el sector salud siempre dice que bueno que los costos de la medicina son más altos que los costos de la inflación porque tanto los medicamentos como los insumos son más caros que el aumento por la inflación y eso sí el caso el caso del sector nuestro no es tanto porque en realidad hay altísima competencia o sea ahí sí ahí se da mucho la competencia de que no hay de hecho no es algo que que tienen que vigilar tanto porque no sube tanto porque hay mucha oferta oferta diversa ¿no? tenemos hecho como una especie de indicador y no en el caso nuestro no es más alto en el caso del sector nuestro ¿no? no es más alto que la inflación pero bueno más allá de eso el costo existe ¿no? lo que no hay que caer es como hablando en la familia vos decís bueno estamos mal bueno el costo más alto en una familia tipo puede ser la alimentación pero bueno tenés que cortar la alimentación porque te vas a enfermar más fíjate en todo caso que comes o sea compra en ofertas o sea ese tipo de trabajo que hay que hacer el sector nuestro por eso el tema de precios nunca ha sido tampoco tan expuesto porque se regula mucho por la oferta y demanda si a veces pasan cosas que es una pena a veces se hacen licitaciones y con el cuento que las licitaciones se pagan a los 180 360 o como contaba recién no se pagan porque imagínate que una deuda hoy por hoy una deuda de más de un año está licuada o sea no es que tuviste una quita del 100% o sea y si es del 2019 2018 le pusiste quita encima o sea la verdad es esa entonces con ese cuento si pasa algo que es totalmente vicioso quienes licitan dicen bueno me voy a cubrir por si acaso o no me presento no me presento en la licitación porque porque no sé qué me van a pasar con los costos entonces al no presentarse en la licitación queda céfala entonces salen con un sistema que se llama por excepción a comprar lo primero que pueden que por ahí sale 10 veces 20 o 20 veces más que lo que les podría haber salido son esas cosas que hay que que hay que arreglar ¿no? sí sí que ahorrarían muchísimo por eso digo que me parece que tendría que ver con una política de compra ¿no? una política de compra digamos para mí en la época que estaba con el Sergio Sergio Casinotti hice una experiencia muy interesante de compra conjunta digamos y consiguió unos valores de precios muy adecuados digamos ¿no? que vos decís bueno y eso se pudiera hacer ¿no? el tema es si después lo pagan ¿no? obvio claro hasta en alguna conversación ahora sí no voy a decir ni dónde ni con quién me dijeron no bueno la deuda que tienen las empresas del gobierno anterior esa no la pagamos y la institución es la misma o sea que Dios te lo pague o sea claro sí 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 sabemos sabemos esa cosa bueno mira nos quedan unos minutos ocho minutos la idea es qué van a hacer este año en qué podemos colaborar nosotros vos sabés que desde la academia siempre estamos abiertos digamos a hacer actividades conjuntas con entidades no gubernamentales sobre todo con este tema de políticas de salud o estas reuniones que vos decís reuniones científicas para plantear estos temas ¿cómo ves el futuro de CADIEM este año y qué van a hacer qué líneas de trabajo van a desarrollar nosotros estamos muy interesados con el tema de inteligencia artificial de hecho en el año 2021 2022 se hizo no 2021 perdón se hizo una reunión interacadémica con 18 academias del país y el tema fue inteligencia artificial o sea está fresco ¿no? el tema de inteligencia artificial para nosotros o sea que si ustedes quieren avanzar en eso nosotros estamos absolutamente interesados en colaborar y participar cuando ustedes quieran para nosotros es una de las prioridades del año diría que prioridades en el sentido de ponerle como más tiempo al pensamiento y a la dedicación las otras comisiones que son regulatorio acceso comercio exterior en realidad tienen mucho trabajo pero son temáticas que ya se conocen o sea los problemas son los de siempre hay que empujar el lápiz pero esto hay que ponerle tiempo es una es una de las comisiones que la tenemos como foco justamente la de futuro digital así que más que bienvenido a hacer talleres juntos con esta visión interdisciplinaria que creo que es lo que podría aportar con esta posibilidad de trabajar también con ministerio con los distintos ministerios que aportan al tema el de salud en sus distintas áreas ciencia y tecnología nosotros tenemos mucha relación digamos en el consejo de certificación nosotros tenemos mucha relación con el ministerio de salud sobre todo con la con la subsecretaría de calidad donde está Claudio Ortiz con él tenemos mucho trabajo hicimos con él los manuales esto que te estaba comentando y la verdad que el ministerio tiene una tiene un compromiso bastante interesante con y sobre todo tiene continuidad porque también nosotros trabajamos con el con el ministerio anterior y tuvimos continuidad en las ideas eso tiene que ver con las personas y no con las políticas exactamente bueno le ponemos foco común a eso si o si ya hoy acá en el aire lo decimos no claro yo creo que eso es lo que se necesita digamos de hecho nosotros por ejemplo con el ministerio somos como la herramienta que los vincula con la sociedad científica nosotros en el consejo de científicación tenemos 50 sociedades científicas entonces cuando el ministerio quiere hacer algo me dice che podemos hacer una reunión así ya hablo con la sociedad científica a mí no me cuesta nada mandarlos un mail a todas y tenemos solo una reunión el 21 de marzo la primera reunión del año presencial con el ministerio porque las entidades científicas también necesitan saber desde el punto de vista del ministerio y nosotros somos los intermediarios justamente somos las entidades no gubernamentales que facilitan la comunicación entre entre los decisiones políticos y los y los efectores ¿no? totalmente totalmente así que yo creo que ese es un ese para nosotros ha sido definido todo lo que es futuro digital prioridad del año 2023 así que por suerte tenemos que esa coincidencia ¿tienen alguna otra otra idea en mente? ¿tienen alguna otra cosa para desarrollar? quizás en algún momento sería bueno hacer alguna especie de taller de cómo colaborar entre nosotros ¿no? sí estaría bueno mira es una buena idea cómo 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 desarrollar la gimnasia de la colaboración me parece buena idea porque tenemos muchas cosas y a veces es como que como como que cuesta o sea o no se conoce la metodología o puede haber un facilitador que diga esta es la metodología de trabajar de una manera que no o sea todo el mundo tiene su trabajo en paralelo ¿no? pero pero me parece me parece eso una una buena idea nosotros como proyectos tenemos varios otros que también tienen que ver bueno obviamente con el sistema de salud nosotros tenemos un acuerdo teníamos un acuerdo con Isaulú ahora tenemos también un acuerdo con Ipexa trabajamos muchísimo con Rubén Torres de hecho vamos a hacer en Isaulú está Alejandro Costa claro y vamos a hacer talleres de hecho ahora en abril empezamos a hacer talleres con Ipexa como como bueno gracias por invitarnos pero somos un sector que por ahí somos más desconocidos por lo variado que somos vamos a hacer otro taller de también de salud basada en valor con la gente de Ipexa y bueno ellos tienen en la mira aportar algo al sistema de salud y de vuelta yo creo que que son cosas hay cosas operativas que se pueden trabajar en otras comisiones que ayudarían a la eficiencia pero como prioridad así común me parece que lo de futuro digital está y la idea es incorporar a alguien más de Cadiem o Cadiem tiene alguna empresa digital digamos es que está formando tanto de Cadiem tenemos 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 ya varias varias que tienen productos bueno obviamente desde desde algunas grandes como pueden ser Siemens Philips también tienen inteligencia artificial digamos como como aporte de su propia estructura digamos exacto no pero como aplicación también no y tenemos algunas chiquitas que están ahora entrando viste que hay muchos nuevos proyectos que tienen que ver con tenemos unas pymes que han desarrollado toda la parte de inteligencia artificial así que sí tenemos jugadores grandes y jugadores chicos porque fíjate que la inteligencia artificial sirve para muchas cosas no solamente sirve para el diagnóstico sirve para la de datos sirve para para un montón de cosas tiene un montón de aplicaciones que yo creo que cada vez hay que empezar a a trabajar porque me parece que necesitan trabajo digamos no es que con la empresa informática vos vas a resolver el problema necesitas generar un grupo la empresa informática necesita como el input de qué es lo que tiene que lograr con su con su tecnología o metodología claro y ahí estamos para nosotros sí 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 bueno ya sabés que con nosotros podés contar siempre porque nosotros somos muy respetuosos del cadiem ojalá que todas todas las las cámaras tengan la la facilidad de comunicación que tienen ustedes ustedes tienen y además se respira un aire de mucha mucha comunicación ahí adentro así que yo creo que en el futuro me parece que es una salida muy buena el sistema de salud tiene cosas que se arreglan fácilmente pero el problema es que si vos lo querés arreglar desde arriba no se puede tenés que arreglar desde abajo para arriba porque si tú vas a arreglar las necesidades básicas de la gente y esto yo creo que se puede que se puede resolver bueno un minuto para que te despidas que nos digas cómo te sentiste cómo qué te parece que cierres vos digamos el programa la verdad que me que me sentí muy cómoda bueno era fácil porque con vos ya tenemos un vínculo pero creo que esto se puede reproducir claramente agradezco el programa esta oportunidad en un momento me pareció mucho una hora y casi se nos hizo corta bueno gracias gracias no gracias a vos Victoria para nosotros fue un placer muy grande lamentamos que Miguel no está tuvo un temita familiar así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá y bueno quedamos en una nueva reunión en el corto plazo cuando tengamos avanzado un poquito más en la línea de trabajo te volvemos a invitar a vos o a Pascual o a cualquiera de los miembros que vos decidas que te acompañen para nosotros siempre vos sos como la referente de Cadiema así que siempre te vamos a invitar a vos con alguien más vos de Tibera perfecto así que muchas gracias y nos vemos la próxima muchas gracias hasta luego hasta luego desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios